Ahí se va a mover, hijo Jiménez. Ahí está Jiménez, que no se movió el palo. Ahí estamos. Ahí se empieza, sí, señores. Bueno, le guisamón, ¿quiere casar? Ahí va, ¿qué está diciendo, sí, señor? Ven, el Gato Pampa, señoras y señores. Ahí estamos, atracando acá en el lunes la gente, la caballada de Carlos Perro. Bueno, le va a pasar. Atracando, les he sacado la caballada, señores y señores. Le va a pasar. Bueno, chica, ya me gustó. Ahí está. Ahí no me ha quedado, ahí no la apura, no la asusta. Ahí no me ha quedado. Bueno, ahí estamos. Vamos, vamos, Lucas Secas. Vamos entonces allá. Allá, allá, le digo, Julio de Guisamón. Tiene que tratar a Alberto Pampa, que le digo, Guisamón. Y en el dos, después, que salga el Gato Pampa, tiene que atracar Pacato Píndela. El interno de González, allá en el dos. Vamos, muchachos. Ahí no se lo vimos, no. Ahí no se lo vimos, no. Ya estamos casi, casi terminando las ruedas en las que nos están quedando. Ahí estamos. Como ahí va, ya le digo. Ahí el Gato Pampa tiene que estar allá. Para Julio de Guisamón. Y después... Y después... No, el misterio de los dedos ya lo hablamos. Salió antes. Después de ustedes tienen... Yo por eso lo puse a hacer en el palo número dos. Ah, hay otro misterio, en el dos misterios. Vamos, estamos haciendo el misterio. Estamos haciendo el misterio. Ahí está. Es el de ustedes tiene que apacar en el palo número dos. Allá, allá. Ahí estamos. Ahí estamos. Después que larguen el Gato Pampa. Ahí estamos, señores. Hay un misterio por el uno y un misterio por el dos. Estamos haciendo el misterio como el Rosario. Ahí estamos. Bueno, vamos a ver lo que hace el mal amigo. En el palo número uno. Allá. Está haciendo el Quetau. Ya el paisano. El primer de San Monson. Gracias, señores. Vamos a ver lo que le dispara la suerte. Que autoriza nuestra pata del campo. A ver, a ver. Ahí estamos. A ver, a ver, a ver. Me voy entonces. Allá, allá, allá. Tengo, 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 tengo. Don Julio Leguizamón en el Gato Pampa. Está en el palo número dos. Pero después tengo que completar el palo número uno. Jorge González, en el halcón blanco de la marca de Don Carlos Nuevo, tiene que atacar el número uno. Después que salga Julio Leguizamón, tiene que atacar el misterio de González. González, es el misterio. Y el whisky, allá en el palo número dos. Después le está faltando el nombre del cuatro paseo. Cortés, caballero. Y Walter... Vamos, get it. Walter Joppa. 지금Das Vexenador, se va. El jugador está paritando. Viene para saber que no está. Esto lo ven y va a trabajar de pasar a los minutos, lo ven y saca el cuarto de 15 tiempo. Bueno, ahí estamos. Ahí lo está acá. Ahí está ese cabrito que sale. El misterio de la marca. El mantel de vites. El cual se va a montar después del dos. La vuelve. Se va a montar después del dos. ¿El montador? ¿El montador está ahí? ¿Qué anda para gritando? Este que no tiene cojinillo casi. ¿Sabe de dónde vino el cojinillo? ¿De dónde vino? De Sauce. Le trajo un amigo ayer, le regaló un cojinillo. Ese cojinillo le regaló. Un cojinillo de patrón. De patrón, que se pierda adentro. Porque el Mencho, ¿cómo tiene el cojinillo? ¿Cómo tiene el cojinillo el Mencho? Es codicito nomás, amigo, con garra. ¿Con alguna garra? Sí, con garra no agarra, pero no tiene tiempo. Y el patrón igualito que el cojinillo. Un gordito amigo de Nahuel le trajo el regalo. Un amigo. Qué lujo eso. Le trajo el regalo. Ese sí que te sirve para cama, ¿no? Pero en gaul virrate ahí, mirá. Qué humedad sentí ahí. Yo pensé que era partido y le miré ese chintero. Un cuero, pero mirá. Un solo animal. Pero qué carnerazo. De Sauce le trajo el regalo. Ajá. Sí, allá hay mucho carnerazo. Eh, más vale que sí. Salí. Muchísimas gracias. Vení. Con Nahuel estuve viendo qué giles, qué monta quechor flaco recién. Qué monta quechor flaco recién. Hermano, ¿qué? Bueno. Este, Nahuel. El de Sauce le trajo el regalo. ¿Cómo andas amigo? Le digo que le estoy admirando que tu cojinillo, le digo, para ese mencho. Y el de Sauce, el de Sauce le regalaron. Ajá. Y el Nahuel, ¿quién monta quechor recién? Sí. Muy bien. Qué hermoso caballo, ¿no? Ahí ya. ¿Y qué onda? ¿Y nos montamos? ¿Nos montamos? Sí. ¿Está bien? Sí. ¿Y el Joaquín? Mañana le vemos el Mercedes, nosotros nos vamos para allá. ¿Van para allá? Sí. Voy montada en San Martín, en el Chaco. En el Chaco, sí. Ah, que anda. Una atropilla de pisión y trae bajada, creo ahí. Está bien. Pero anda buscado él, anda llamado por todos lados, ¿no? La verdad que sí. Qué bueno, ¿no? ¿Y tú en Concepción también le fue bien? Sigue en Concepción. Total, Toni en Concepción. Está bien, está bien. Buen caballo. Sí, yo ojalá pudiera ir a todos lados, pero no puedo. Él es un trabajo, pero hoy en día es una estrella, ¿no? Sí, la verdad que sí. Le llaman de todos lados al jinete solidario. La verdad que sí. Qué bueno. Mucho trabajo. Yo le conozco siempre, le he visto desde 2015, yo trabajo ahí en Sauce. Pero antes de Joaquín es Joaquín. Joaquín, ¿no? Nosotros era como uno más la mascota. Sí, pues. Ahora, no. Buenísimo. ...en su corazón azul también. Vamos a ir al banca, mi mando. Algunas que me quedaban que andábamos despacio por ahí. Y bueno, yo por primera vez... ¡Ahí se va a saber! ¡Bien! ¡Bien! ¡Se terminó el pasaje! ¡Un fuerte aplauso! ¡No le hagas caso presa! ¡Ah! ¿Está bien, hermano? ¡Bien, hermano! ¡Bien! 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 Por ahí... Era Cachita Espíndola, señora, ¿qué pasaba? Señores, lo tengo a Jorge González, que está esperando el halcón blanco ahí en el cuadro número uno. Pasaba Cachita, tiene que venir Martín. Martín Benítez, alcalo número dos en el vestido de la marca González. Ahí estamos. Ahí estamos, vamos a ver. Por ahí uno de los muchachos que están atendiendo ahí, ¿está bien o no? Que me haga una seña para saber nosotros. Ahí está, bueno, lo vemos despierta, así que vamos a regalarles el aplauso de la gente, che. El mejor premio que puede llevar el cariño de la gente. Ahí estamos, señoras y señores. Ahí acomodándose el halcón blanco de la marca Don Carlos Melo en el palo número uno. Y allá, allá tengo atracado para Martín Benítez el whisky de la marca... Con trompe, con trompe, son nomás de la cumba. Con trompe, con trompe, son nomás de la cumba. Está en mi espalda por ahí escudido. Una vuelta que me supo asustar. Bueno, el que anda en la jinetea lo debe conocer a Gualeguay Godoy, un hombre que duerme parado. Bueno, Gualeguay Godoy me pegó un susto bárbaro allá en los pagos de Santa Elena, le agarró cortito un caballo y lo salió a jinetear el hombre. Y de allá arriba me lo descolgó y cuando cayó golpeó con la espalda. Cuando lo vi que quedó inconsciente el paisano, vi que se volvió los ojos medio feos. Dije, no vaya a ser que este me corte este bueno. Y ahí tuvimos que hacer un poco de respiración boca a boca porque se le endurece la parte de la garganta. Claro, al golpear con la espalda, al golpear con el pulmón, queda falta de aire el paisano. Pero ahí, hasta ahora lo tenemos a Gualeguay Godoy en los campos de jineteada. La gente de don Carlos Merlo también por ahí. ¿Ya ha montado ahí con la vía de Gualeguay? ¿Sí? ¿Quién sabe por dónde andará Gualeguay? Capaz que debe andar por los pagos de Santa Elena y mañana va a cortar para el yeso. Estoy desconfiando de eso de Gualeguay. Bueno, ahí estamos. Porque hoy había en Bernardi también, pero se suspendió. Así que gracias a Dios se siguen haciendo jineteadas. Ahí estamos. Bueno, ya están orquetados entonces. El Martín Chovenite en el palo número 2, en el whisky. Y acá ya tengo todo listo. En el alco en blanco, señores, señores. En el palo número 1 de la marca de Merlo. Vamos a ver lo que deparan las novedades y la suerte. Es plata, os pierdo el paisano. Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos a ver. Pero han trabajado los pales que una barbaridad, ¿no? Carlos Merlo. Hasta agua sale por ciudadano. Él le hicimos unas conexiones con agua. El jinete quiere mojarse el contrapelo, el coso, ¿no? Ahí está. Con agua se moja la bombacha. No, si nosotros somos. Está todo preparado. A la alta escuela. No tiene que andar con una botella, el jinete, nada. Ahí del palenque aflora agua. Así que ahí estamos. Ahí estamos. Bueno. Lástima que por ahí, con estas grandes subias, están medio flojos. Guarda con el whisky. Vamos a ver cómo me lo trata el whisky del Martín. Señoras y señores. Ahí estamos. Después tiene que venir Sebastián Caballero, que tengo anotado un Walter Rojo. Luego, último jinete. No importa. ¡Ah, para el whisky! ¡No, no, no, no! ¡Hola, Santa Perciba! ¡Fuerte el aplauso para el Martín. ¡Eh! A medio. Debe ser un caballito blanco. Uno de los fuertes. Ese porque salió fuerte el whisky, ¿eh? Ahí estamos entonces. Ahí es lo que pasamos. A ver la gente, el jurado, por ahí, que lo ponga en la planiza. Vamos, Sebastián Caballero y Walter Rojo. Los dos últimos jinetes, señores y señores. Para ir matizando la tarde. Se está poniendo medio fresquito, pero le vamos a calentar el cuerpo en la bailanta. Así que por ahí, todas las chicas de esquina que quieran bailar conmigo, vamos a hacer sorteos. Para que sea transparente la cosa. Entonces, el que salió premiada, salió premiada. ¿Eh? Ahí estamos. Bueno. Ahí estamos. Por ahí le contaba que a uno le gusta escribir, seguramente. Bueno, en 20 minutos se sortea en La Potranca, ¿eh? Atención. Aproveche. Si por ahí tiene 100 pesitos, ¿eh? Cómprase un numerito que no vaya a ser que se lleve una potranca de tira. ¿Eh? 100 pesitos. Nada más. ¿Eh? Y puede tener más que una potranca. Después la puede avanzar. La puede tirar mi aguacha. La puede avanzar. Le puede dar unas potrillas. Y quien dice que no, por ahí un par de años malos vemos donde piden. O por ahí les haya algo malo. Ahí estamos. Vamos a ver lo que pasa, señores y señores. Bueno, caballero y gualtros rojos. Los jinetes que ya tengo anotados. Ahora le doy, ya. Nosotros vamos a ver. Mi breguidita nomás. Seguro que nos van a llamar la planicia del bastu. ¿Qué es lo que va a hacer? Así se va. Bueno, tengo en mi poder una chave Motomel. Tiene un yorenque. ¿Eh? Una guacha pesquisa, no vamos a decirle. ¿Eh? Una guachita pesquisa tiene una llave de moto. ¿Eh? ¿Eh? No, no es bastante celular la guacha pesquisa que tiene. Así que el paisano que perdió la llave de su moto, marca Motomel, la tengo en mi poder. Aquí en el escenario, si no aparece el dueño, yo se la voy a entregar al presidente de la comisión que la tenga él. Así que por ahí mañana o pasado se encuentra... Ah, ya en la finalidad estaban diciendo que la tiene... Se la va a entregar al presidente de la comisión que la tenga él. Así que una llave Motomel. ¿Eh? ¿Eh? Ahí estamos entonces. ¿Eh? El paisano que está en el palo número uno. Vamos a ver qué le pone la suerte. El paisano se apuntó a estar en el puerto. Se cayó los ganchos. No va a entregar. Bueno, 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 bueno. Nada. No le va a crecer. Va la clínera ese. Le arrancó la porra. Che, fuerte el aplauso. Bueno. Y me voy con Sebastián Caballero entonces que me está quedando allá en el palo número dos. El último. Y después me dice un Carlos Merlo que... Ahí se viene. Me dice un Carlos Merlo que ponga la gré de Roche en el Vasco. Así que bueno, vayan trayéndome la planilla de lo que va a ser Roche en el Vasco. Ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Vamos a ver lo que nos falta. Lo que le depara la suerte que no para Sebastián Caballero. Se arranca la categoría de la clina. Ahí estamos. Vamos, se va bien por ahora. Se está tumbando. Vamos, se va bien por ahora. Vamos, se va bien por ahora. Vamos, se va bien por ahora entonces. Entonces el oro de Jiménez tiene que venir al uno. Al uno acá para Sebastián Caballero. Después le tengo el otro mensaje que después nos chilan el nombre. Que ya no me lo dijo. Pero este, el primero que tengo es medio complicado. El termino que está allá es de Rodríguez. Lo que está allá es lo que nos ha llevado a mí. Ahí estamos entonces Bueno, después le hemos pedido A los muchachos del jurado Que se afirman ahí al palo Donde están los que están pensando Cuál es el nombre del muchacho Que yo no lo tengo acá en el país Acá tiene que venir Al uno Ahí estamos Ahí se dio el señor Salve muchachos Vamos a sacar un poco de gente Vamos a pisar Hacer la entrada Si quieren despejar un poco Que va a salir la ambulancia Hay un muchacho que está golpeado Y quiere salir la ambulancia Por favor Ahí le hagan el lugar Por favor, encarecidamente Bueno, acá encontramos Un puló Espera, voy a poner una tuenda Yo acá Le hacen la competencia Los pucheros Que tengo para donde Una guacha petiza Y un puló De la hora Acá tengo un buzo A ver, un buzo azul ¿Qué es lo que dice? Dale, vamos A ver que lo perdió Dice Property Lock Dice Un buzo azul A ver que yo hablo Muchísimo ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? No sé si es de mujer o es de varón Así que Por favor, los duele la moto Que están en la cantina Que la saquen Que no puede salir la ambulancia Y si no, acá se les va a tener la moto Por una urgencia Ahí estamos entonces Me voy con Sebastián Caballero Me está quedando Se va acá en el palo número uno En el dos de oro De la marca De Jiménez Acá tengo un buzo azul Con las letras Ligas O violeta El que lo perdió Lo tengo aquí en el escenario Si no, lo dejo En la cantina Tengo una llave De una moto También con un choven Que petizo Ahí estamos señoras y señores En la última entonces En la última monta Y después en seguida Vamos a armar La planilla del basto Ahí estamos Vamos a ver Qué es lo que pasa Y también lo que dice En el deporte Lo que es la quimiteada Estar Por ahí se le ha quedado Para que me encantara No resongo Andar caminando Juntos En la vida No respondo Señores Quiero pedirle Un muy fuerte aplauso Para mamás De calcuando ¿Ves? 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 Ahí está Bueno Ya está Bueno No podemos Hacernos también Un poco más Más extenso Porque bueno No podemos Estar con mal etapa Lamentablemente No se pudo Así que bueno Ahí estamos Entonces El 2 de oro Es Es El reservado Para Sebastián Caballero Que va a salir De allá Del palo Enseguidita Vamos a largar El broche Por favor Que corren las motos Si no Lo van a tener Que hacer Los muchachos En la comisión No para que salgan En la mudanza Ahí estamos Vamos a ver Lo que le impara La suerte El paisano Se abstiene Caballero Ahí estamos Vamos Que enseguidita Llegamos El broche No más Enseguidita Y después Bailamos Un rato Bueno Este Ahí estamos Después le vamos A ir llamando Que se vaya apuntando Tengo 7 montas Más o menos En el broche Que vamos a largar Del basto Y después Lo vamos a ir A filmando A Mauricio Que se vaya apuntando Así que Ya estoy terminando Con la última Monta de las clínicas Después le hago 7 montas Del broche En el basto Y le van a pasar Quienes son los reservados Y quienes son los Los primites Ahí están Aquí Ahí están Ahí Lindo señores Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Che Bueno Salió lindo El dos Lugueros Vuelva Ahí estamos Cerrando la categoría De las clínas Apareció Ya el dueño De la llave Estamos esperando Que aparezca el dueño Del busto Yo el busto Lo voy a dejar En la cantina Porque si no No van a quedar En el consultorio Que van a mandar Para estos lados Hasta donde las cosas Nosotros Vamos a Armar Y a confeccionar La planilla De las clínas Son 7 montas Y es 7 o 8 montas Bueno Largo 7 o 8 montas De lo que es El broche Luego La insegurita La insegurita Que tal vez Tos franco Se va a Se va a saltar Así que bueno La huevo Por ahí Si tiene la